Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿No sabéis qué merendar? ¿No sabéis qué desayunar? Os invito a que hagáis una receta de galletas muy sencilla Galletas al microondas Los ingredientes que vamos a necesitar son Una cucharadita de mantequilla Una pizquita de sal Cuatro cucharadas de harina de trigo Una cucharadita de azúcar La yema de un huevo Una cucharada de esencia de vainilla Y pepitas de chocolate Si no tenéis pepitas de chocolate podéis trocear cualquier chocolate que tengáis en casa y lo hacéis trocitos También necesitaremos el plato de microondas El cual forraremos con papel de horno para que la galleta no se nos pegue y el plato no se ensucie Lo primero que haremos es coger una cucharadita de mantequilla y echarla en el bol O recipiente que vayamos a usar para luego echar los demás ingredientes Una vez puesta la mantequilla en el recipiente lo meteremos en el microondas hasta que se derrita la mantequilla Echamos una cucharada de azúcar y otra de aroma de vainilla Removemos bien Ahora cogeremos una cucharada de sal La echamos en el recipiente y ya habiendo separado la yema de la clara solo utilizaremos la yema Mezclamos bien Ahora el ingrediente estrella Las lágrimas o perlitas de chocolate Cogeremos un puñadito, eso va a gusto Quien quiera más puede echar más y quien quiera menos, pues que eche un poquito menos Echamos en el recipiente Y por último echamos 4 cucharaditas de harina Hay que removerlo todo muy bien para que no queden grumos con la harina Una vez hechada la harina removemos mucho y bien que no queden grumos chicos, recordad Ahora cogemos un poquito de la masa y le daremos forma poniéndolo en el plato Ya habíamos cortado el papel, recordad, para que no se pegue y se ensucie el plato al microondas Ahora, una vez dada la forma a las galletas Meteremos en el microondas durante un minuto a la máxima potencia Bueno, esto ya debería de estar listo chicos A ver el resultado Bueno chicos, y este es el resultado final Espero que os gusten y lo mejor, que os haya gustado, realizarlas Un besito y nos vemos pronto